Yo una vez vi una película en la que la gente estaba en una estación de autobuses que se encontraba en la mitad de la nada y no podían salir Que los volcanes molan, que los indios flipan, que los colores alucinan O sea, este es un país que tiene unos problemas también Ahorita por ejemplo hay un paro, ¿sí cachas? Sí, cacho, cacho, pero es que no se ve ¿Cómo que no vaya? Si vos no quieres es problema tuyo, pero yo voy Yo soy Esperanza, ¿tú cómo te llamas? Me llamo Tristeza No me lo creo, vamos ¿Quién es ese, tía? Hola, soy Jesús No te importa llevarnos a los dos Francisco, hermano, pero me pueden llamar como todos, el iguana No te importa llevarnos a los tres Gol, gol, chucha, gol ¡Gol, chucha, gol! Lo único que nos faltaba Si no estoy aquí, es porque me fui Tuve que correr, tuve algo que hacer Un llamado desde el mar, me obliga a navegar Los vientos que me mandan Me llevan a conocer y a olvidar Aunque yo prefiero las películas en las que la gente se droga, mata, folla No sé, hace algo, vamos Si es por tiras no habría problema Drogasmos también podría ser Lo de matar si ya no te ofrezco Ya estoy cansado de cantar Canciones de amor ¡Ey, espere! En estas cosas, si una se lanza Tiene que llegar hasta las últimas consecuencias ¡Ey, espere! ¡Gracias!